reporto que locatarios de Chicxulú Puerto siguen pasando problemas debido a que la obra del nuevo parque y mercado de la comisaría todavía no se inaugura ni entra oficialmente en operaciones ante la falta de agua potable y energía eléctrica a esto se suma también la aparición de vicios ocultos pues los techos que son de bambú ya tienen termitas porque no fueron tratados para ese tipo de plagas y también presentan filtraciones y esto impide que los locatarios puedan aprovechar plenamente sus establecimientos los comerciantes también señalaron que mientras esos detalles no se corrijan y mientras no haya luz ni agua el ayuntamiento de progreso tampoco puede recibir formalmente la obra pues en caso de hacerlo será la comuna la encargada de pagar por esas reparaciones en entrevista con progreso hoy puntocom una de las comerciantes afectadas blanca carolina gonzález muñoz quien lleva más de 30 años de locataria y quien cuenta con un puesto de venta de alimentos señaló que estos atrasos de las autoridades les están causando graves perjuicios y pérdidas económicas con tres meses que estamos laborando en estas condiciones sin agua y sin luz o sea tenemos una obra media porque tenemos el detalle igual del techo que tenemos en las termitas y el polvo que aún sigue cayendo a pesar de que ya se fumigó se sigue cayendo el polvito y tenemos el detalle de las termitas entonces en conclución la obra no se entrega el ayuntamiento no quiere todavía digamos aceptar la obra por el detalle del techo y pues al no entregarse la obra pues tenemos el problema de la luz y de la luz hasta ahorita nos han dicho que se tiene que meter el oficio para que se pueda cambiar el techo para que entre la garantía entonces es un proceso que va a tardar va a llevar su tiempo y por eso todavía no no la obra no la quieren aceptar esta es una extensión de luz que la tengo conectada a la comisaría donde están conectados todos los puestecitos que están abiertos ahorita que es una que vende comida una que vende refrescos y sabritas y un señor que vende perros calientes están conectados a la comisaría así yo estoy conectada pues hasta ahorita seguimos con el detalle de las termitas el polvo la comerciante señala que su puesto sólo funciona por las noches lo que dificulta aún más su operación pues ha tenido que colocar lámparas externas para alumbrar su establecimiento y tiene que lavar todos sus equipos y utensilios con agua que llena en cubetas con ayuda de una manguera externa los habitantes de esa comisaría ya comienzan a ver la obra como un gran elefante blanco pues a pesar de la millonaria inversión que efectuó la sedatu las autoridades federales son muy lentas en su actuar no han resuelto los problemas y mientras tanto los comerciantes no pueden darle provecho a esos establecimientos el hecho de que el nuevo mercado no se pueda utilizar de manera formal ocasiona graves pérdidas a los comerciantes de chuchulú quienes llevan meses esperando a que se concluyan los trámites oficiales a que se hagan las reparaciones y que la obra por fin pueda ser entregada al ayuntamiento tratamiento de progreso